¿Quién dijo que no sigo vigente? Cabrón te tira a tu propia gente Todas sus canciones al garete Tú eres la mierda de mi retrete Sigues hablando que tú le metes En todos tus tracks siempre te mientes Estás en Game Over que no entiendes Bonita sonrisa como será sin dientes Que le meto pa' dentro y pa'l centro Cuando ella está en cuatro yo no me concentro Soy su terremoto, ella mi epicentro Si no se me para, le meto los dedos Me dice perverso, le mama el exceso Yo puesto pa' eso el limón de tu cuerpo Me dice perverso, le mama el exceso Cara de angelita, yo puesto pa' eso Pocos saben ya de lo que hablo Mi blog como hoy ya sale caro No comparen, yo nunca comparo Pruendo el J12, no le bajo Poco saben ya de lo que hablo Mi blog como hoy ya sale caro No comparen, yo nunca comparo Pruendo el J12, no le bajo Purple Lamborghini como el Guasón 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 El limón de los versos y aún así le rezo A Dios que me cuide de todos los versos Sé que es parte de esto, de todo el proceso Pero aún así pienso vivir de todo esto Mira como tripeo, cadena baby drip In the morning fumeteo, bateo como Messi Tengo el 10 en la casaca, siempre Real Madrid Fumamos de un saco verde en la Prada de Agüí No me digas que no siento, sabes que lo intento Me pongo violento como si fuera el nene De noche demente, no digas que me frene Cuando tú quieres cabrón y coputa Tenemos misiles pa' toda tu gente Me dicen que le baje, parece estoy loco Ay, need un manicomio pa' este piñemonio Me dicen que le baje, parece estoy loco Ay, need un manicomio pa' este fucking demonio Purple Lamborghini como el Guasón 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 冒 intendente, alegre y perseverar Cuando me frete las cosas que ver Que les Новos ve кнопantes Quieres que no te ve lo puedo ? Por favor öffentlich 다음 Success